DJI acaba de sacar una cámara de cine que yo creo que va a revolucionar el mundo del filmmaking y de eso les vengo a hablar hoy Primero que todo, antes de empezar con este video, me gustaría aclararles que este no va a ser para nada un video review ya que pues personalmente yo no tengo la cámara en mis manos y honestamente no creo que la vaya a tener más bien este será un video de mi opinión como filmmaker acerca de esta cámara y lo que va a representar para el mundo del filmmaking en general y de igual manera les voy a estar contando las cosas que por ahí puede que a ti no te sirvan si algún día vas a usar esta cámara empezando de una vez con las cosas positivas que yo creo que esta cámara tiene y creo que lo más innovador y la ventaja más grande que tiene es que básicamente es una cámara de cine dedicada obviamente al video que tiene un estabilizador incluido es una cámara que honestamente parece un robot o sea es algo que nadie antes había visto tiene como el cuerpo de la cámara de cine y un estabilizador de 4 axis que ahora mismo les voy a explicar que significa eso unidos directamente al lente estos 4 axis también es otra innovación nueva ya que los estabilizadores normalmente tienen solamente 3 que básicamente es cada motor que mueve distintas piezas del estabilizador hay un motor que mueve el paneo cuando la cámara va así a los lados otro que mueve tilting up and down como así para arriba y para abajo y otro que mueve la rotación de la cámara así a los costados ahora sacaron un cuarto que básicamente es uno que te estabiliza de manera hacia arriba y hacia abajo de esta forma desagiendote por completo de los pasos cuando caminas que la cámara no se vea así y en mi opinión creo que DJI al haber sacado esta nueva cámara creo que han dado un paso bien grande en el filmmaking ya que independientemente que es algo completamente innovador que nunca antes se había hecho tienes la mayor ventaja de tener una cámara con un video estabilizado siempre lo cual es pues extremadamente bueno porque normalmente para tú ponerle un estabilizador a una cámara de cine empezando que las cámaras de cine llega un estabilizador mucho más grande no el típico Ronnie Ness que tenemos todos al hacer el rig completo cuando comparas con esta nueva cámara este nuevo rig, este nuevo setup pues la verdad que es mucho más chiquita pesa muchísimo menos y no tienes que pasar tanto trabajo armando cosas ya está todo ahí, ya está todo preparado, listo lo único que tienes que hacer es balancearla y está lista para grabar por eso es que creo que si a este nuevo sistema le va bien puede que sea un paso bastante importante para este mundo la cámara técnicamente tiene unos features muy pero que muy buenos estamos hablando de una cámara profesional dedicada a video de cine los cuales como dije no me voy a poner a hablar de todos ahora mismo en este video pero les puedo asegurar que son muy pero que muy top ahora aunque todo parezca perfecto, aunque todo parezca muy bonito aunque todo parezca espectacular, ideal la cámara que todos desearíamos tener en lo personal creo que tampoco es así el punto negativo el cual a mí más me preocupó cuando la sacaron era que si iba a ser posible poder usar la cámara sin el estabilizador porque yo en lo personal me encuentro muchas veces grabando en situaciones en las que no quiero que salga el video estable escenas de pelea, escenas en las que quiero que haya mucha energía escenas que son muy intensas preferiblemente a mí no me gusta grabarla con un estabilizador porque siento que ese movimiento de cámara en mano le da esa intensidad que yo estoy buscando entonces sí, muchas veces grabo con estabilizador pero también muchas otras veces grabo con cámara en mano y eso era verdaderamente una de las cosas que más me preocupaban cuando esta cámara salió y si quieres más o menos replicar este feeling de cámara en mano lo que puedes hacer es usar el modo Sport el cual no lo recomiendo mucho porque tienes que mantener presionado un botón en el estabilizador y aún así no se acerca mucho a como lo harías con la cámara en la mano yo diría que no es una cámara para todo el mundo ni es una cámara que sirve para absolutamente todo así que si algún día te piensas comprar la cámara o alquilarla tienes que tener esto en cuenta entonces mi veredicto final es que sí yo creo que ha sido un paso bastante importante para el mundo de la producción audiovisual y si se le da buen uso en las situaciones correctas creo que es una cámara que puede llegar a ahorrarte muchísimo trabajo y darte de todas formas una calidad espectacular pero de igual manera creo que no es una cámara que es para todo el mundo entonces nada, déjenme saber ahí abajo en la caja de comentarios qué les parece a ustedes esta cámara si ya la han visto, si han visto algunos reviews si les gustaría tenerla o usarla en algún momento simplemente déjenme saber lo que piensen de esta cámara y de todo este suceso en general yo por acá pues no tengo más nada que decir así que como siempre nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!